Hola a todos, estamos en Radio Disney Vivo Ecuador. Y Radio Disney Vivo es mucho más que un concierto, mucho más que ver a tus artistas en escena con sus éxitos y su música. También la posibilidad de conocerlos en exclusivos meet and greets detrás de escena, en el backstage, pero eso no es todo. Imagínense, tenemos la puerta autografiada, la guitarra autografiada también, por ejemplo, esa que ven ahí es de Selena Gomez. Y nosotros estamos, no en cualquier lugar, estamos en el mismísimo escenario donde, acompáñenos, ¿saben lo que tenemos acá? Un lugar muy cómodo y muy especial. Esta es la super primera fila. Acá en el mismo escenario, la posibilidad de ver a tus artistas favoritos junto con ellos. ¡Ah! ¡No se osó! ¡No me quiero mirar! ¡Anda! ¡No me quiero esperar! ¡No me quiero. ¡No me quiero. ¡Estuvimos tan cerca en mi rosa! Dale tiempo al tiempo y que todo pase. Es normal que extrañe su presencia. Sal de esa condena que tanto envenena fuera. Hay muchas cosas que son buenas. Ser todo en ti